herencia y testamento que significa eso así es buenas tardes gracias por el testamento y la relación con la herencia el valor del testamento el poder del testamento la voluntad del de cuyos buenas tardes a todos los oyentes de este programa de radio y gracias a ustedes por la oportunidad que nos dan de estar aquí este tema mario tiene un tema muy interesante y una pieza jurídica muy importante pero aún así es una pieza que se practica poco en nuestro país nosotros como dominicanos no tenemos un ejercicio permanente de organizar qué va a pasar con nuestros bienes después de la muerte a diferencia de otros países que si tienen cultura de testar el testamento es una herramienta principal para usted poder definir qué van a pasar qué va a pasar con sus bienes cuando usted ya no esté en este mundo y lo vamos a hacer sencillo lo vamos a dividir en las tres formas de testar que tenemos en la república dominicana que es el testamento auténtico que es una herramienta simple que usted hace mediante un notario y dos testigos que no pueden ser familia de usted sino que deben ser particulares y deben ser dominicanos usted va a relatar ahí todos sus bienes que usted quiere que pase con estos debe tomar en cuenta que el artículo 903 del código civil pone algunas limitaciones que es que usted no puede testar más del 50% si tiene un cónyugo si tiene una pareja el 50% pertenece a su pareja y si tiene un hijo no puede testar más del 50% adicional si tiene dos las tres cuartas partes tiene tres hijos hasta la cuarta parte para usted poder definir si quiere dejar a un particular estos estos bienes ya que si no hace eso el testamento puede ser objetado o puede ser anulado por uno de los bienes porque no se cumplió con la cuota o la reserva de los familiares o los hijos directos o la la cónyuga el esposo o la esposa entonces hay otra forma de testar que es el testamento hológrafo el hológrafo es donde el testador hace directamente un escrito a puño y letra lo hace a puño y letra y dice que quiere que pasen con sus bienes después que fallezca se lo entrega a una persona y esa persona entonces lo guarda cuando esa persona fallece entonces activa el testamento a través del tribunal de primera instancia para que allí sea se haga una un consejo de familia una determinación de heredero y se pueda entonces hacer ejecutable este testamento y este es el testamento místico ese ese como el de la película y el de las novelas que hacen una reunión con toda la familia junta los abogados y todo el mundo exacto y leen como públicamente pero ante todos ese testamento exacto aunque se puede leer pero no tiene efectividad jurídica hasta que usted no vaya al tribunal de primera instancia porque le van a dar entonces su certificación con la que usted va a hacer los traspasos y trámites del lugar para que los bienes pasen a su nombre y el testamento místico es un testamento que no necesariamente tiene que ser a puño y letra por el por el testador sino que también puede ser escrito por otro lógicamente lo tiene que dictar el testador y este en vez de guardar una persona común y corriente lo lleva a donde un notario para que éste lo selle y lo guarde y cuando fallezca entonces éste puede abrir el testamento y recitar lo que dice ahí Héctor Luis en el caso mío no tengo pareja no tengo hijos no tengo bienes pero para ponerme de ejemplo no voy a matar a nadie así mi guagua y si mi guagua mi palomita ok me muero yo el código civil es un elemento preventivo a diferencia de nosotros y usted tiene una línea directa indirecta mano derecha y a mano izquierda si usted su descendencia no va a mano derecha usted lógicamente el testamento va a ir hacia la mano izquierda o sea hacia su descendencia anterior o sea sus padres sus hermanos sus primos sus sobrinos y y así sucesivamente pueden entonces reclamar la herencia si no hay padre van los hermanos para que no crean que todo el mundo señor no se confunda mi mamá y que va a gozar si no hay madre no tus padres si no hay padres tus hermanos si no hay hermanos los sobrinos y así hasta llegar y eso es en el caso jenny de que tú no tengas hijos porque es el caso de algunos padres que no reconocen a sus hijos y es importante decir que para la ley todos los hijos son iguales o sea no hay hijo ilegítimo o no declarado sino que estos pueden reclamar después de la muerte a través de pruebas de paternidad de exhumación de cadáveres pueden hacerse parte y los padres que no declaren hijos pueden declararlo a través de testamento y funciona como una declaración tardía común y corriente conversación contigo me pueden contactar a través de los números 829 727 3528 y conseguirme a través de todas las redes sociales como Héctor Luis Mejía Gracias. 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 Gracias.